Música Asomate a la ventana Y a un cerrado no le importa Que le dé el sol en la cara Que le dé el sol en la cara Cuando vuelva Que le dé el sol en la cara Que le dé el sol en la cara Que le dé el sol en la cara